Bienvenidos a su espacio de Caribe Empresarial. Hoy tenemos a la gerente de marketing y campañas de HipGip. Ella es Mappy Villalobos, quien nos va a explicar precisamente acerca de la tercera jornada de fondeo colectivo Tierras Mayas. ¿Cómo estás Mappy? Muy buenos días. Hola Talina, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio y por esta entrevista. No, me tienes que platicar. Me encanta lo que están haciendo a través de este fondeo, porque no solamente ayudas a Quintana Roo, sino es toda la península, es Campeche, Yucatán y Quintana Roo en esta jornada que es Tierras Mayas. Platícame un poco acerca en qué consiste y por qué es la tercera jornada. Pues sí, mira, te cuento efectivamente es la tercera vez que realizamos esta campaña. La primera edición se llevó a cabo justo a finales del año pasado. La segunda edición la llevamos a cabo en mayo de este año y bueno, la verdad es que los resultados que hemos tenido para con las organizaciones que han participado han sido muy buenas. Entre las campañas del año pasado y a inicios de este año, la verdad es que logramos darles a las organizaciones casi tres millones de pesos, ¿no? Es importante que sepan que justo esta campaña es únicamente o están participando únicamente organizaciones sin fines de lucro, bueno, organizaciones de base de la península de Yucatán, ¿no? Por eso es que esta campaña se llama Tierras Mayas y bueno, en esta tercera y última edición están participando igual 22 proyectos que son justo de la península de Yucatán. Son proyectos que están justo apoyando, van desde temas que tienen que ver con ecotecnia, acceso a aguas limpias, digitalización para llevarles a los niños como computadoras, por esta parte de educación que sabemos que ahorita en la pandemia esto es como súper importante, construcción de centros comunitarios, salud, capacitación para el trabajo. Entonces, bueno, como puedes darte cuenta, los temas son variados, pero justo la característica que tiene esta campaña de Tierras Mayas es que se puedan apoyar a la misma comunidad, ¿no? Que las organizaciones que están participando y los proyectos están hechos por la comunidad para la comunidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos buscando con esta tercera edición? Justo que las personas puedan hacer una aportación a través de la plataforma. Nuestra plataforma de Fondeo Colectivo se llama HipGip. Entonces, lo que queremos es animar a las personas a que entren a la plataforma, que entren a hipgip.org. Ahí pueden ver en grande el banner de Tierras Mayas. Y entonces, al entrar ahí a Tierras Mayas pueden justo darse cuenta cuáles son estos 22 proyectos que están apoyando o que están haciendo algo por la comunidad dentro de la península de Yucatán. Y bueno, que hagan una aportación. Esta aportación les aseguramos que va a llegar directamente a estas organizaciones y bueno, por ende va a llegar obviamente a las comunidades. La plataforma es súper segura. Hay todo un trabajo detrás de tanto de HipGip como de las organizaciones para preparar todos estos proyectos. Y bueno, animarles a que hagan esta aportación. No hay aportaciones pequeñas. Este es algo súper importante. No, 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 claro. Hay que siempre. Claro. Oye, por ejemplo, entrando a tu página podemos seleccionar de esos 22 proyectos cuál es el que nos gusta más o con cuál queremos aportar más. ¿Se puede hacer de esa forma? Exactamente. Si ustedes van a entrar a la plataforma, van a ver ahí los 22 proyectos. Pueden entrar a cada uno o pueden elegir como por el título. Les recomendamos sí que se echen una vueltecita, que vean cuáles son los proyectos. Como dices, no puede ser como por afinidad de tal vez cuál es la causa que más me llama la atención o que tal vez yo esté como muy casada con el tema de la educación. Entonces las organizaciones que están apoyando este tema o tal vez por región, ¿no? Que diga yo soy de Quintana Roo y entonces quiero apoyar a los proyectos que están en Quintana Roo, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden entrar, pueden verlos. Todos los proyectos tienen fotos, todos los proyectos tienen una explicación de qué es lo que se va a hacer con este recurso que están recaudando. Y bueno, contarte que también, por ejemplo, el día de ayer tuvimos fondos de contrapartida y vamos a tener otra ronda de estos fondos de contrapartida el 30 de noviembre. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú entras a la plataforma, Talina, y donas 100 pesos, nosotros como HipGip le damos a la organización otros 100 pesos. Entonces la organización recibe 200 pesos. Y con esto, obviamente, pues lo que ellos van a poder lograr dentro de sus comunidades, pues es más. Entonces decimos que el impacto de esta aportación es doble. Exactamente. Sí, sí, sí. Oye, y dime una cosa, ¿cuándo fue? En la primera jornada, ¿cuánto recaudaron en la primera, en este, en esa recaudación de la primera? ¿Tendrás en la primera? En noviembre del año pasado. En la que tuvimos en noviembre del año pasado, tuvimos, al final, invertimos más de un millón cuatrocientos mil pesos para estos proyectos. Las organizaciones lograron recaudar más de setecientos mil pesos y nosotros como HipGip, lo que les dimos fueron más o igual de setecientos mil pesos en fondos de contrapartida y en otros incentivos que se tuvieron durante esas campañas. Entonces, en total, lo que se logró invertir fue más de un millón cuatrocientos mil pesos. Y justo en mayo, a inicios de este año, fue igual un poco más de un millón cuatrocientos mil pesos. Y entonces para esta edición tenemos más de tres millones de pesos justo en incentivos. Fondos de contrapartida, como te cuento. Ese día nada más el treinta de noviembre es cuando ustedes duplican la cantidad. El treinta. Ok. Treinta de noviembre, entonces. Esa es la fecha donde todo mundo tiene que meterse a HipGip. Exactamente. No, por eso no puede ser en otro día, ¿no? Pero que tengan en cuenta que ese día esa aportación cuenta doble. Exactamente. Cuenta doble. ¿Hasta cuándo cierra esta tercera jornada? ¿El mero día treinta o van a dejar un poquito más para el cierre total de la cantidad? No, el treinta de noviembre es el día que cierra. La campaña empezó el tres de noviembre, entonces, bueno, justo va a correr el tres de noviembre al treinta de noviembre. Esa es la fecha que tenemos establecida para esta tercera edición de Tierras Mayas. Oye, ¿y cómo fue que seleccionaron estos veintidós proyectos? ¿Cómo fue la dinámica para seleccionar? Porque me imagino que les llegan cientos de proyectos al paso del tiempo, porque yo me acuerdo que empezaron con menos en la primera jornada y han ido como avanzando, avanzando, avanzando. Exacto. Sí, pues, en la primera jornada igual tuvimos quince proyectos, en la segunda tuvimos dos, y bueno, esta vez ya llegamos a veintidós proyectos. Hay todo un trabajo detrás de parte del equipo de HipGip. No estoy nadando yo sola, sino que hay todo un equipo detrás de nuestra gerente, de Anita, quien es igual a quien capacita, personas de comunicación, el equipo igual como de finanzas y todo. Y previo a todo esto, obviamente hubo una convocatoria, se buscó a las organizaciones, se invitó a participar, tenían que llenarse ciertos requisitos, ¿no? Como te digo, que fueran organizaciones que trabajaran dentro de la península de Yucatán, que fueran organizaciones legalmente constituidas o que tuvieran justo un patrocinador fiscal, que en este caso va a velar por el uso de estos buenos recursos. Hubo toda una capacitación detrás para explicarles a las organizaciones todo lo que implica crear justo un proyecto de fondeo colectivo, ¿no? Se les dio capacitación en cuanto a temas de comunicación, cómo crear su proyecto, cómo estar hablando con las personas, cómo presentarlo, cómo convencer. Entonces, bueno, detrás de todo esto, ya llevamos un par de meses trabajando directamente con las organizaciones y pues, bueno, ahora ha llegado el momento justo de que suban su proyecto a la plataforma y de que empiecen a hacer como toda esta difusión. Entonces, bueno, así ha sido un poco el proceso como las elegimos. Hubo organizaciones que tal vez sí participaron en la capacitación y todo, pero bueno, ya ha llegado el momento, ya no tuvieron la oportunidad, o ya no llegaron, ya no pudieron, o por alguna u otra razón no les fue posible, pero bueno, en realidad esto es como todo un proceso y nosotros revisamos que igual todas las organizaciones tengan la documentación en orden. Entonces, hay un proceso, no solo por parte de las organizaciones, sino también de HIP-HIP, de capacitación y de revisar que todo esté en orden. Por eso les digo que en esta parte de confianza, exactamente, esta parte de confianza de que sepan que su dinero sí está llegando a las organizaciones y que esas organizaciones a la vez sí van a trabajar directamente con la comunidad, que esto también es importante. Que sepan que todo ese trabajo lo estamos haciendo nosotros, ya se hizo la primera parte, entonces que la donación que están haciendo, que la aportación que están haciendo a través de HIP-HIP, pues en realidad sí llega directo a las comunidades, y se hace todo un trabajo detrás. Oye, me parece una maravillosa, así que hay que decirle a toda la gente que este 30 de noviembre, si dona va doble, así que para 22 proyectos para la comunidad aquí en Tierras Maya, se llama hashtag tierrasmayas.org. Exactamente. De todas maneras, al final vamos a dejar la dirección donde la gente se pueda meter a su portal, pueda conocer, pueda palpar y pueda checar todo el trabajo que se viene realizando. Pues muchas felicidades. Mapi, la verdad es que ahora sí este grupo de jóvenes, son muy jóvenes la mayoría de los que trabajan en HIP-HIP, pues están echando para adelante y están demostrando que las nuevas generaciones se preocupan por las comunidades que tanta falta les hace. Muchas, muchas gracias. ¿Quieres agregar algo más? Pues nada más, está linda, invitar a la gente, ¿verdad? Aquí entre, conozca los proyectos, hago una aportación, de verdad, que este tipo de aportaciones que a ustedes nos interesa es que bajar en temas, resolver temas que están dentro de la comunidad, que lo está haciendo o sea, no es que vea como alguien más, y que no hay aportaciones pequeñas, que justo el 30 de noviembre su aportación cuenta doble, pero no por esto, si hacen una aportación en cualquiera de los siguientes días, también hay otro tipo de incentivos que las organizaciones pueden, por su proyecto, entonces, bueno, que sepan que de una u otra manera, están apoyando a la organización, y eso es así, eventualmente, gracias a su aportación, va a poder recibir más recursos. Pues muchísimas gracias, esa sería mi invitación. Pues muchas gracias, Mapi, te agradezco muchísimo, y vamos a dejar la dirección donde pueden visitar esta página, este lugar de fondeo, y por supuesto vamos a dejar un video explicativo un poquito acerca de lo que es HipGip, y te agradezco mucho, Mapi, que tengan todo el éxito. 30 de noviembre, este mar, estaremos muy pendientes de esto. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, Talina, y excelente día. Gracias. Hola, soy Daniela. Hola, yo soy William. Y yo soy Anet. Somos el Club Colibrí de Niños y Niñas Lectores de Tinum, un pueblito de mil habitantes, y queremos pedir tu ayuda para construir nuestro centro cultural comunitario llamado Cecilia. Necesitamos reconstruir la casita maya, porque tiene casi 200 años, desde que se hizo y ya está muy viejita. Te puede caer. Es símbolo de nuestra cultura que poco a poco se está perdiendo. La verdad es que me gustaría que se reconstruya la casa para tener un lugar seguro y duradero, para seguir viniendo a aprender y al que se puedan unir más niños. También nos gustaría seguir aprendiendo de nuestra propia cultura maya, y que más adelante hasta podamos aprender aquí serán, cál, grabado y muchas cosas más. Queremos tantas cosas, pero lo que nos importa más es reconstruir la casita maya. ¡Únete a nuestra causa!